Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Mirage, continuamos la historia Estamos en el encuentro del hermano desaparecido, pregunta al doctor Hassan por Hamad ¿Dónde podría estar en Timaristán? Vamos a ver el mapa Y tenemos que ir Hacia aquí Lo habíamos dejado en esta atalaya Que habéis encontrado justo Pero no lo rumbo Allí Nuestro lugar Nuestra montura, nuestro camello Y... ¡Adiós! A ver qué tal es lo que nos encontramos 220 Esa muralla, ahí va a haber enemigos Viejo Hacemos jaguar Y ahora delito Debemos quitar ese cartelito, ¿no? El cartelito nos va bien Quitarlo ya de una ¿Verdad? No me parezco Vale, pues vamos a ver si encontramos a... Hassan El Pimaristán Donde se reúnen los mejores sanadores de Bagdad Si encuentro al doctor Hassan Me llevará a Ahmad Bueno Hay cositas Otro más del yacimiento Tesoros, ¿no? Debo encontrar la forma de entrar en el despacho de Hassan Consuelo al doctor Hassan Pero ya la entrada sin la autorización corresponde en caso de necesitar ayuda a la jefa La jefa de enfermeras ¿Hasta allí? ¿Por qué? ¿Qué antólogos ¿Qué antólogos? Un pozo de ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? ¿Hasta allí? ¿Por qué? ¿Hasta allí? No tiene llave Ya la tengo Voy a coger la consulta Ahí hay una carta Esta carta lo demuestra Hassan está metido de lleno en la orden La eficacia de nuestro descubrimiento Estimado Hal Ravisu Nuestro arquitectepósito progresa en las mil maravillas Mi ingeniero no facilitará Sin ni siquiera saberlo La clave para desbloquear su protección infinito Las nuevas piezas que mencioné La vez anterior se dirigen a la casa De la sabiduría en el momento de nuestra orden Esta cada vez más cerca Al Zadala Aquí, aquí tiene este Símbolo de la orden La máscara Esto demuestra que el doctor Hassan es uno de ellos Avalímos para el doctor Tengo unos cuantos eruditos quemados ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde están los doctores? ¿Cofre? ¿Dónde están los doctores? Hostia Una idea de por allá Aquí Hay un tío ahí Si los mato, aquí lo verán No lo veo ¿Ha sido mato? Compañeros, vamos Todo juntito No lo veo 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 Estoy abajo, ¿no? Pues me voy a liar con estos pavos No lo veo 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 En el laboratorio privado del doctor Hassan Está cerrado Y nadie puede entrar ¿Qué hacemos con los quemados? Dejarlos fuera, quiero una solución Habla bajito, por favor Vas a inquietar Vas a inquietar a los pacientes El doctor Hassan mantiene cerrado el laboratorio ¿Por qué será? ¿Por qué será? Enkido no está disponible No se va a seguir caer arriba La llave está aquí Más fácil por aquí No había dos La llave está ahí Para arriba ¡Hostia! 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 ¡Tiene un tipo de Alchheim! ¿Cómo podemos aprender? No es lo que otros tienen tipo de Alchheim ¡Espera! ¡Te lo remataré! Tengo una de las pastillas de Nkido. Ah, si, si. Nkido, échame a toda la género. ¿Lo piensas, no? No puede ser. La campana está aquí. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. El que lideró la carga contra los rebeldes, recluy yo. Ah, el cuerpo. Ya te pillaré. Detecto unos problemas. Mira el otro. Rápido. A punto, eh. No tengo con que distraerme de mi dolor de muelas. Esto es un aburrimiento. Bah, no es nada. Si, aquí ya no hay dolor de muelas. Si, lo. Está descurado. ah... qué raro. Hay dos a la izquierda, están mirando para allí, no son objetivos aparentes, que si los elimino menos tengo personas aquí, vamos a poner la llave, ese grandote no lo voy a dormir, quedate, no es banco, banco Ah, encuentro la llave, una ventana rota, podría entrar por ahí, exijo la reparación inmediata de la ventana que queda en mi laboratorio, hay materiales de sobra en el almacén, prefectural inmediato, como pesquema el catarro, debido a vuestras nifleces, responderéis ante el califa en persona, doctor Hassan ¿Verdad? ¿A ver? ¿No hay fonte? Llega Tú, ahora vas a morir Estás liando bastante Enséñamelo todo ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está la ventana aquí arriba? Mis métodos no tienen nada de malo El problema está en el mecanismo en sí Necesita más suma Más trabajo Lo que no necesito es a un inventor de tres al cuarto Interfiriendo en la magna obra ¿Acaso no soy Alash Jihad? El grande El doctor ha muerto Ahora a encontrar a Ahmad Y a tajar esta sangría Bueno Basim ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estabas, Ahmad? Por aquí Siempre estoy por aquí ¿Vas a contarme qué ha pasado? ¿Sabías que este hombre trabajaba para la orden? Me hizo llamar hace unas semanas tras encontrar algo en el desierto Una especie de dispositivo antiguo Me necesitaban ¿Y no hiciste preguntas? Nunca hago preguntas cuando se trata de trabajo ¿Tú sí? Háblame de ese mecanismo Abre un camino dentro de la mente Un camino a un mundo antiguo Este mecanismo, no sé cómo Parece abrir las puertas de la percepción ¿Lo has comprobado tú mismo? No Pero he oído historias de los que lo han hecho Se pierden, Basim Creen que lo que han visto es la realidad Creen que pertenecen a ese mundo antiguo Ignoraba que la orden estuviese involucrada De haberlo sabido, habría acudido a ti Es que me ensimismé Ya me conoces Sabes cómo soy, Basim Te irás de este sitio y volverás a la guarida Si tú estás callado, yo tampoco diré nada Es una lástima que el saber siempre acabe en las manos equivocadas ¿No te parece, Basim? El Basim queda ahí El Basim, el Hamad queda ahí Debo olvidar algo más Son los planes de la orden ¿La orden que venía? Una máquina peligrosa A ver qué sale Menuda carnicería Vendas para la cabeza Aunque se trata de un hospital Estos diagramas me dan igual Vale, nos tiramos Estoy por las ventanas Por la puerta de acuerdo Vamos a ver Y... Y... ¿Qué việc? No queda mal ¿Que no? ¿Que no? No tenemos nada abarcado, tenemos que ir a investigación. No hemos huido de esta historia si tal cual. No se lo de los libros. Siempre me pasa lo mismo. El mapa. No disponible. Ahí está. Yo no he dejado viajar. Ah, porque está en lugar de este. Debería seguir investigando la biblioteca. Ahora me sale la cama. Ahora vamos a habilidades. Unos cuatro puntitos. Añade estas dos secciones adicionales a la barra de contracción. Bien. Investigación de la entrada de Tachaba Hamad. Vamos a esta. Y esta. Vamos a ver si se viaja a la atalaya. Ahora sí. Bien. Descues que ir hacia allí. ¿Acabáis de salir del bazar cargados de artículos? ¡Suscríbete al canal! ¿Una lista incompleta de libros quemados o desaparecidos? ¿Qué es este antiguo manuscrito en una lengua desconocida? ¿Qué han sacado? Debería mirar en la segunda planta ¡NMS! La biblioteca está vigilada Tiene que haber pasado algo ¡Muy vigilada, tío! Necesitas a matar a ese de una Por eso me da igual Pero ese... Tiene que morir de una Yo diría que cuando pase ahí Y ya lo he tirado de una manera que Por poco fallo Son los estudios o forasteros de la Casa de la Sabiduría Han quedado impresionados Algunos me han invitado a viajar con ellos a Córdoba Para presentarlos allí Dentro de pocos años nos reuniremos Recordando cómo podíamos vivir sin ellos Tu fiel estudiante corrupto ¿Este viene a pagar Corto? No Eslo se viene a pagar Espera ¿Vamos a soltarlo? Hay que guardar silencio, devolver los libros en el sustante correspondiente, noto mis prestados, volumen sin la autorización. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Y ese de abajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero no es la misma sala! ¡Ah, no es diferente! ¿Dónde está ahí? ¡Ah! 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 Lleva algo en la mano Tela Rasgada de un vestido de mujer ¿Pero de quién? ¿Sagina? Está muerto Pero escribió Mansag Escriptorium Con su sangre Me pregunto si Fuegos extraños y un conservador muerto Qué horror Me daré prisa Un hermedito cerrado Conservador de los libros Investigación Lo de investigación Vale Real escriptorium Real escriptorium ¿Un Raikuter, eh? ¿Estamos cerca? No, no estoy en el... Mejor que me ande con ojo. Uy, uy, uy. Sube, 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 que te ven. Coño, me cargo de compañeros. No hubiera hecho caso. Qué razón, Peña. ¿Estos cuchillos? Ya que iba a agarrármelo, eh. Se cierra los cuchillos. Se cierra los cuchillos. Sé mis ojos... ¡Hostia! No. Hay demasiado peligro, Enkidu. Ese... ...y darás conmigo. ¡Dame fuerzas! No. 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 Te voy a acabar contigo. Ahí. No escaparás. Ahí. ¡Muy bueno! No bajes la guardia. ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡No bajes la guardia! ¡No bajes la guardia! ¡Muy bueno! ¡Estáltate de ahí! ¡Suelte de ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Cuidado, no me da. No se abre la puerta de este mundo. Justo a ver dónde están eso. Vale. 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 No me mates. Por favor, dame más tiempo. Ya... casi lo entiendo. Tranquilo, no he venido a matarte. ¿Qué estás intentando entender? Ese libro, dije que no podría Este idioma lo desconozco Pero ella no me dio opción ¿Quién? Una de los eruditos de aquí, llamada Sara ¿Qué es este libro? ¿Cómo se llama? Lo único que sé es que emplea una escritura distinta de todas Y mira que he visto cientos Por como habla Sara, es más un vestigio o una antigüedad que un libro He mentido sobre mis avances para que no me maten No consigo leer una sola palabra Ni siquiera sé si está en alguna lengua ¿Dónde se encuentra Sara? No lo sé Puede estar en cualquier lugar de la ciudad Solo quiero irme a casa Muy bien, escapa antes de que vuelvan los guardias Aquí tiene que haber algo que me ayude ¿Qué es este libro? Unain, Sara He probado todos los idiomas que conozco y todos mis trucos Este libro siniestro es el resistente de ser traducido ¿Qué puedo hacer yo? Unain, el productor Este libro me pone nervioso Lo dejaré aquí Toma de la orden a mí y al cariz Y al esa verde y también a la amarilla Mi besa de dragón dejó en tu mejilla Como escribió Arib la poeta sabia Pero toda mi ley y mi orden Esta carta de la orden menciona a Arib ¿Es una referencia inocente o algo más siniestro? Entregas de libros Ahora quiere que los demás libros se retiren de la Casa de la Sabiduría Le entreguen directamente en su residencia particular La Hacienda de la Cerudita Nos traigas aquí Esta carta indica el lugar de la Hacienda de Sara Ya es hora de visitar la Hacienda de Sara Para ver si tiene relación con la orden La Hacienda de Sara La Hacienda de Sara La Hacienda de Sara Los guardias van a estar aleatadas Cuando veas a tus compañeros Uy hay una cosa ahí aquí no te queremos vale bueno gente pues lo vamos a dejar aquí en esta parte vamos a ir en el siguiente capítulo a forzar vamos a ver la descripción pero en teoría es a quien tenemos que asesinar buscar pruebas de participación de Zara en la orden en teoría tendremos que cargarnosla o no a lo mejor no vale así que en el próximo capítulo pues iremos a ver qué pasa qué sucede con Zara espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado el canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto gracias 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 gracias